Hola, el día de ahora fabricaremos unos portavasos usando una lata y resina más Tabletop Pro. Cortamos nuestra lata con unas tijeras para metal, asegurándonos que hagamos cortes finos para eliminar el filo. Nuestro siguiente paso es lavar con agua calientita y jabón, asegúrate de secar bien la lata. Tomamos una rondana de madera como base y cortamos a la medida. Proseguimos con un adhesivo de contacto, asegurando que quede fijamente sobre la superficie. El exceso lo cortamos, lijamos con lija 120 para quitarle el filo y ponemos masking. Cortamos el exceso, pintamos con pintura acrílica y ahora aplicamos más Tabletop Pro. Después de 24 horas, removemos nuestro masking y pintamos de negro alrededor, aplicando un corcho como base. Y aquí está el resultado, increíble. Los productos más epoxis son distribuidos en México por AIC International, Guadalajara, Jalisco. 1